Hola Sol, buenos días para todos ustedes y mientras ustedes cocinan nosotros tenemos una invitación para hacerlos porque en este caso el turismo se promueve a través de la innovación y el desarrollo. Conecta San Benito se denomina una feria que tendrá lugar este 19 de noviembre y es por eso que nosotros vamos a conocer cómo se prepara, quiénes están dirigidos y qué se van a encontrar en esta posibilidad en San Benito. Junto a nosotros está el secretario de turismo de la provincia, está el intendente de San Benito y también representantes del pueblo tecnológico y de modernización para contarnos ¿es raro o no que la innovación y el desarrollo se conviertan en un puntapié para el desarrollo turístico? Buen día. Buen día. Parece raro, no lo es. Este evento casualmente se origina en la selección que se hace de este municipio, San Benito, en un plan que propuso la Secretaría de Turismo de la Nación, Argentina Incentiva. Ellos hábilmente tomaron ahí esa posibilidad y encontraron este resquicio, esta ventana como para posicionarse. Es muy interesante que un municipio pequeño, a veces parece que no se correspondería a un municipio pequeño con todo este sistema de hacer las cuestiones virtuales y los expedientes tecnológicos o los expedientes electrónicos. Sin embargo, yo creo, lo dirán quienes más saben de esto, que no soy yo precisamente, es mejor, como cuando aprendemos desde chicos, ¿no? Es mejor nacer y crecer en ese mundo. Y bueno, hoy la tecnología, la inteligencia artificial está atravesando todas las actividades, especialmente en nuestro gobierno es un norte. Y por supuesto, el turismo inteligente y todo lo que tenga que ver con la actividad turística requiere de esos medios para la información, pero además esto posiciona San Benito como un lugar para hacer turismo de eventos, turismo de reuniones, que está muy cerca de Paraná, así que es muy inteligente, por eso acompañamos esta muestra. Muchísimas gracias, Intendente. ¿Qué significa para San Benito esta primera edición y el movimiento que va a generar alrededor? ¿Cuántas personas esperan? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Dónde y cuándo? Y alrededor de 300, 400 personas, la verdad que es en un salón privado de los hilos que están ahí en uno de los ingresos, hubo con mucha, se gestionó el programa Nación, salimos favorecidos en 100 municipios en todo el país, para nosotros es la primera vez que tomamos la aposta de esto, agradecer mucho a provincia obviamente que nos dio una mano y al pueblo tecnológico que están atrás de nosotros. Obviamente vamos a ver, están donde van a estar exponiendo tanto el pueblo con la parte de salud de provincia, nosotros desde la parte de geoposicionamiento que tenemos en el municipio, la parte de salud, distintas innovaciones que tenemos tanto en provincia como en cada municipio, están haciendo y bueno, desde ahí que la gente se entere o por ahí los distintos colegas municipales o municipios o privados y ver qué es lo que se está hablando. ¿Hay un criterio que han pautado a recorrer de esta situación? ¿Criterio en...? Para la selección de los que van a participar, una temática, una línea, hablar sobre qué cuestiones tecnológicas. Sí, concretamente digamos tiene que ver todo lo que hoy nos atraviesa, como bien comentaba recién el secretario también, tecnologías modernas que nos están atravesando en los distintos procesos, en el plano digamos, en ámbito público, en los distintos procesos que tiene la administración pública, pero también conocer cómo eso también nos impacta en la industria del turismo y tiene que ver un poco digamos con lo que por ahí nos gusta siempre hacer mención y poner arriba de la mesa que es la economía del conocimiento. Cómo hoy nos está transformando en sus distintas facetas y caras digamos, están transformando en distintas industrias, en este caso turismo, en este caso digamos pueden ser distintos procesos tanto en el ámbito privado, sector productivo o público. A partir de ahí se hicieron unas distintas elecciones, tanto digamos de actores de modernización, digamos que acá nos van a conectar un poquito más como privados y academia también que puedan confluir digamos en este evento. Perfecto. ¿A quiénes está dirigida esta feria, qué expositores va a haber y la fecha que es importante? Buenos días, primero y principal. Bueno, la feria y el encuentro está relacionado y orientado para todo lo que es del sector privado, empresas y también para el sector público, para los gobiernos no solo de San Benito sino también todos los que están en el área metropolitana y la verdad como bien decía hoy el secretario del intendente, también es una oportunidad para empezar a hablar de cuestiones que quizás hace un par de años no se hablaba como el uso de la inteligencia artificial y también empezar a romper ciertos miedos respecto a este avance de la tecnología que a veces uno se plantea si los empleos se van a terminar algunos. Yo creo que en este caso y también estamos convencidos de la Secretaría de Modernización que lo que hay que hacer es hablar de estos temas, romper ese tabú y también empezar a preparar al ciudadano, a la empresa, al sector público, no para que la inteligencia artificial lo reemplace sino de cómo utilizamos estas nuevas herramientas para mejorar la vida a todos los ciudadanos. Y en caso particular desde la Secretaría de Modernización vamos a estar comentando en este encuentro la experiencia que estamos llevando adelante a través de la implementación del sistema de documentación electrónica, GD, que ya estamos iniciando un proceso de modernización en la administración pública capacitando a más de 35.000 empleados que ya están hoy presencial y virtual y obviamente también esta importancia de articular el sector público con el sector privado y también decirle que el Estado no es una máquina de impedir sino que viene a facilitar todas estas cercanías y brindarle las herramientas para que el sector productivo que es el corazón de esta provincia se pueda desarrollar. ¿El público en general puede participar de la feria, de las capacitaciones, de las convenciones? Puede participar también obviamente, va a haber charlas con expositores de renombre y empresas del rubro de la tecnología que es sumamente importante también que el público se acerque a estas nuevas herramientas y que las empiece a usar también de manera adecuada. ¿Qué horarios? Va a ser de 8 a 16 horas, intendente puede ser. En Los Hilos el 19 de noviembre. El 19 de noviembre, exacto. Muchísimas gracias a los cuatro, muchas gracias. En este caso la feria va a tener a San Benito como escenario y como desarrollo turístico también a las nuevas tecnologías, a la innovación y a la modernización casi como paisaje para esta feria que tendrá distintos expositores, stand y que está abierta al público en general el próximo 19 de noviembre en el Salón Los Hilos. Bueno, muchísimas gracias. Volvemos entonces con la...